A la semana epidemiológica 34, el Ministerio de Salud reporta un total de 333 casos de malaria en el país, donde la región Huétar Norte es donde se presenta la mayor cantidad de casos con 300 confirmados. Mientras aún se mantienen en investigación los casos de la región Brunca para su clasificación final, que en este caso serían tres. La malaria es una enfermedad grave causada por un parásito, puede adquirirla cuando un mosquito infectado lo picó. Para el Ministerio, un caso sospechoso es cuando una persona que reside o ha visitado un área malárica con transmisión activa en los últimos 40 días presenta un cuadro de fiebre intermitente que por lo regular se acompaña de dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y sudoración. Costa Rica es un país con baja incidencia de la malaria.